Música 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 En sí, perdone, permítame que me lo folle Yo puedo disfrutar sin dinero y deleitar Y de competición, mejor ni hablar No sabes nada de mi black Dices que deja el micrófono, que mi trago es mal Pero que sabes tú, puedo partir del instrumental Gracias por ver el video